Marcial. Buen trabajo. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dormido? ¿Y cómo fue? Sí que eres un gran profesional. Lástima que la primera vez que te llamé estabas de vacaciones. Me hubiera sido de gran utilidad. Bueno, pero ya estoy de regreso. Bien. Y yo feliz de seguir haciendo este tipo de trabajos para ti. Quiero ver a Lina. ¿Dónde está? Si quieres ver a tu viejo, ya empiezo. Soy yo. Es un número desconocido. A ver. Si quieres volver a ver a tu hijo y que se termine esta pesadilla, entrégame el video. Y si existe alguna copia también. Otro mensaje. Ay, no. Ay, no, mi Diego. Mi Diego. A ver. Ni una palabra sobre esto a nadie. Mucho menos a la policía. O no puedes saber al niño copia. A ver, llévala a Katia. Pídele que en este momento nos lleve ese maldito video al hospital. Sí, por supuesto. Dile que urge, Jackie, por favor. Dile que urge. Que no me importa lo que esté haciendo. Que mientras yo no tenga ese video en mi poder, no puedo llamarle a Borghetti para que me entregue a mi hijo. ¿Estás segura que era él? El teléfono de ese número desconocido. ¡Es él, Jackie! ¡Es él! Julio me dijo que ese hombre lo estaba amenazando. También a él le pidió el video. Así que no hay duda. ¡Háblale! Está bien. Pero cálmate. ¡Cálmate! ¿Cómo se te ocurre pedirme que me calme, Jackie? Encontrar ese maldito video ha sido la peor pesadilla de mi vida. Lo vamos a hacer. Pero tienes que estar tranquila. Es que Diego debe de estar pasando una angustia terrible. Lejos de nosotros, entre extraños. Y quién sabe en qué malditas condiciones este lugar donde lo tiene. ¿Para qué te torturas? Es que tú no tienes idea de la angustia de una madre. ¿Por qué no tienes hijos? No necesito tenerlos para entenderte. Solo quería ayudarte. Perdón. Perdóname, Jackie. Perdóname. Tienes toda la razón. Pero es que estoy desesperada. Ya estás aquí. Ya lo olvidé. Gracias. Es que ¿por qué no contesta? ¿Por qué no le mandas otro mensaje? Otro nombre desconocido. Pues contéstale. Puede ser él. Bueno. Ponga mucha atención. Le voy a decir qué es lo que tiene que hacer si quiere rescatar a su hijo. ¿Quién habla? Usted se calla, escucha y yo hablo. ¿Está claro? Sí, 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 sí. Sí, dígame. Va a seguir las siguientes instrucciones. Y no se le ocurra pasarse de lista. Va a dejar el paquete que me va a entregar en el kilómetro 22 de la carretera vieja a Ciudad Real. Antes de la autopista, debajo del letrero que anuncia la desviación. Sí, 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 sedotes. ¿Ahí me va a dar a mi hijo? Por supuesto que no. Yo necesito comprobar primero la autenticidad del video. Y una vez que lo haga, ya le voy a decir en qué lugar está su hijo. No, no, no. Yo le entrego el video y usted me entrega a mi hijo ahí mismo. Aquí las reglas las pongo yo, ¿me entendió? Así que más vale que en 20 minutos deje ese video exactamente en el lugar que le dije. O se despide para siempre de su escuinkle. Bueno, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!